Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuero del mar sin vacilar, pedí su mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses Y ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Cero cola de pescado Una mañana dos soltados cinturones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me excusaba que en un viernes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Cero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Cero cola de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar por el edilero Y dice que me van a enseñar a andar bajo el agua Sin oxígeno compadre Sin tanques de oxígeno compadre Además dice que nació allá en el mar En frente de Matamoros, Tamaulipas Una mañana los soldados y cinturones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me excusaba que en un viernes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Mucha famosa Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de rito Cero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Cero cola de pescado Cero cola de pescado Pero cola de pescado Y bien grandote Pero cola de pescado Y bien robusto también Pero cola de pescado Pero cola de pescado Vamos ahí, Lauro Pero cola de pescado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!